El programa de apoyo psicosocial para familiares y personas afectadas con un trastorno de conducta alimentaria consiste en empoderar a las familias y a las personas afectadas en su recuperación. En un primer momento descubrimos que las familias se quedaban descolgadas en el tratamiento de sus hijos y que necesitaban ese apoyo extra. De ahí surge la asociación y las actividades que componen el proyecto. El principal reto en estos dos últimos años ha sido la transformación digital y digamos que nuestro principal logro ha sido el crear una red entre las unidades especializadas, los centros educativos, servicios sociales que tienen vínculo con la persona afectada y las familias. Gracias. 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 Gracias.